La Facultad de Jurisprudencia fue la sede del segundo foro estatal Sumemos Causas Ciudadanos Más Policías, el cual fue inaugurado por el gobernador del estado Rubén Morira Valdés. La Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Civil Causa Común fueron los organizadores del evento que tiene como propósito sumar, analizar los indicadores en materia de seguridad y hacer propuestas para mejorarla. El gobernador Rubén Morira Valdés afirmó que está cumpliendo el compromiso de campaña de dar seguridad a los coahuilenses. Dije una frase y de la seguridad me encargo yo y ese ha sido mi principal propósito. También está el empleo, le decía la señora Morera, de los números que tenemos. Vino la señora Morera en el 2012. A mí en ese momento se me hacía que los números estaban terribles, que había cosas muy malas. Hoy a la distancia también volteo al 2012 y veo que era bastante y seguro Coahuila. Cuando ustedes ven las cifras de los homicidios, pues se dan cuenta que traemos problemas muy graves. Por ejemplo, tenemos un mes del 2012, junio, julio, donde Torreón tenía 125 homicidios en un mes. Hoy, cuando en el estado pasamos de 40 homicidios en todo el estado, suenan las alarmas de todos nuestros indicadores en el GCO para ver qué está sucediendo. Y aún así no estamos contentos con eso. Seguimos trabajando. La presidenta de la Asociación Causa Común, Marilena Morera, reconoció las acciones del gobierno para mejorar la seguridad, pero dijo, hacen falta más cosas por hacer. Me da mucho gusto volver a estar este año aquí en el estado de Coahuila para analizar qué ha pasado con la policía y con la sociedad. En el pasado foro en Coahuila teníamos un avance del 74% en las evaluaciones de control de confianza. Y nos da gusto que casi dos años después sea uno de los estados que realmente cumplieron, no solamente con todas las evaluaciones a su personal de policía, o sea, cumplieron con esta meta, sino que además, a diferencia de muchas otras entidades, aquí sí aplicaron la ley y la totalidad de los elementos que reprobaron el examen han dejado las instituciones de policía. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.